Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Doña de tu Belleza, Medicina Estética Segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento. Ay, que me encantan los trailers cuando recién iniciamos. Me encantan, pero la vamos a dejar. Ok. Y vamos a hablar acerca de protocolo para toda la zona mandibular. Pero qué buen video, ¿sabes por qué? Este es un excelente video porque siempre llegan pacientes que quieren definir la mandíbula, que quieren eliminar los Jules, que quieren hacer maravillas acá y no saben el proceso que involucra. Y a mí me molesta eso porque digo, les explico y les explico y me quedo. Bueno, tú sabes que mis videos tienen una duración como de 15 minutos y algunos me dicen, oye, ¿por qué no nos haces de 5 minutos? Y yo, si en la consulta me miento una hora explicándole exactamente todo lo que se necesita. Imagínate hacer un video de 5 minutos para explicarte absolutamente todo lo que necesitas saber para un tratamiento en especial. Y es por lo mismo que voy a mencionar aquí. Si alguno de los tratamientos que ves por aquí no lo conoces, te invito a que lo busques en el mismo canal porque aquí tengo los videos de todos los tratamientos que estoy haciendo o que te estoy diciendo. Si hablo de radiofrecuencia fraccionada, hay video de radiofrecuencia fraccionada. Si hablo de enzimas, hay video de enzimas. Si hay video de botox, te vas al de botox. Ok. Para que cheques de qué se trata cada tratamiento. Y ahorita vamos a juntar todos esos tratamientos y vamos a hacer un protocolo para eliminar la grasita, para hacer más firme todo esto, para hacerte un tercio inferior súper armónico y súper bonito para tu rostro, que refleje algo muy juvenil. Y esto no solamente es para pacientes que tienen más de 40, 45 años que empiezan a ver un poquito la flacidez, sino también para pacientes jóvenes que quieren mejorar la mandíbula y que tienen un poquito de papada. O que aún así, a pesar de que disminuye la grasa, se le sigue viendo como un al sonreír un poquito de la hojita aquí. Para eso vamos a hablar en este video. Primero que nada, primer tratamiento. Todo lo que impacte en el tercio inferior va a ser a través de lo que pongamos en el superior y en el medio. Si nosotros tenemos mucha flacidez en la parte inferior, necesitamos aumentar volúmenes o mejorar el tercio superior y luego el tercio medio. Eso es ley, ya se sabe, ya lo hemos visto, ya hay estudios para variar. Se dice que los rellenos del futuro son en el tercio superior y ni siquiera son los rellenos del futuro porque ahorita ya están. Y de hecho en el congreso justamente de Dermacosmética, que otra vez lo voy a mencionar, los rellenos que estaban colocando ya eran en la zona temporal, eso quiere decir que es en esta zona de acá, y ocultos en el pelo, aunque también hay rellenos en zona temporal que son en la parte anterior, dependiendo del paciente, si es candidato o no. Si hay una persona que no tiene pelo, que es un poquito peloncito, pues evidentemente poner un relleno acá sería muy visible, entonces no podría ser candidato. Pero todo esto que se ponga acá va a repercutir en el tercio medio y por lo tanto en el tercio inferior. Entonces aquí, volumen acá, volumen acá, en dado caso que se requiera, y después ahora sí nos vamos con el tercio inferior. De aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Una, si el paciente tiene una cantidad grande de grasa, si tiene estos joules que están acá, que están compuestos por grasa, no solamente por piel, sino por grasa. Si el paciente tiene una piel flácida, si el paciente tiene una mala gesticulación o malos hábitos de gesticulación, o si el paciente requiere volumen. Y de aquí nos vamos a diferentes tipos de tratamientos. Ok, si el paciente tiene grasa, en alguna de estas zonas, ya sea que tenga grasita acá, ya sea que tenga grasita acá, acá o acá en el odioso Joule, tenemos que hacer tratamientos como enzimas recombinantes, video por favor, enzimas recombinantes o radiofrecuencia fraccionada para eliminar directamente ahí. Menciono estos en especial, puede haber muchos tratamientos para eliminar la grasita. En lo personal, en las mejillas tratamos de evitar sobre todo sustancias lipolíticas. ¿Por qué recomiendo las enzimas? Las enzimas no son lipolíticas, las enzimas sacan el contenido de grasa de la célula adiposita. Y realmente, lo que nosotros estamos haciendo aquí no es lastimando a la célula, estamos sacando su contenido. Pero las sustancias lipolíticas, como el desoxicolato de sodio, que directamente así matan la célula, no están indicadas en esta zona, solamente en la zona de la papada. En la papada se puede colocar el desoxicolato o el velkira, que lo conocen en muchos lados, para poder entonces eliminar así la grasa. Después de eso, de haber hecho la radiofrecuencia fraccionada, que también nos puede ayudar, ah, les explico, la radiofrecuencia fraccionada tiene unas agujas, puedes checarlo también en el video de radiofrecuencia fraccionada, que van a llegar a la zona que yo quiero llegar. Si yo quiero llegar profundo a eliminar la grasa, voy a llegar profundo a eliminar la grasa. Es por eso que nos funciona mucho. Y podemos hacer un efecto incluso bichectomía con la misma radiofrecuencia fraccionada. Así que, ya sea que elijamos uno de los dos o dos, porque los dos se pueden hacer, obviamente en tiempos diferentes, porque si nosotros colocamos la radiofrecuencia fraccionada y las enzimas antes, pues vamos a afectar las enzimas. Tenemos que ver la forma. Y aparte también, si el paciente tiene una cantidad grande, pues tendríamos que colocar enzimas. Si el paciente tiene poquita grasa, pues sería muy bueno ese radiofrecuencia fraccionada. La siguiente. La piel. La piel es un componente muy importante aquí, porque la mayoría de las personas vienen por flacidez. Yo diría que el 90% fácil de mis pacientes que vienen para mejorar su tercio inferior es por flacidez, y no es que más. Más que la grasa. Porque uno pensará, no es que es porque a lo mejor tengo la mejilla grande. No, no es cierto. Es porque realmente la piel nos está jugando mucho eco aquí, y hace parecer que tenemos más grasa, pero realmente tenemos que mejorar la flacidez. ¿Y qué tratamientos podrían mejorar la flacidez? Varios. Cada uno de ellos, de hecho, tengo mi idea de flacidez para que lo puedas checar en dado caso, cada uno de estos tratamientos nos va a ayudar, pero tienen cierto tiempo de mejoría o en cierto tiempo podríamos ver los resultados. Desde tratamientos como Haifu, que se ve muy, muy bonito el Haifu. También está el video de Haifu. Radiofrecuencia fraccionada, que también aquí es una muy buena opción. De tratamientos con células madre o con exosomas, que también, bueno, no son células madre como tal, son factores de crecimiento derivados de células madre, y los exosomas, que van a estimular la producción de colágeno. Tratamientos incluso con dermapen. No, no me le hagan feo al dermapen, porque mucha gente me le hace el feo así como de, ah, vas a hacer dermapen. El dermapen es muy, muy bueno, y hablamos de él en un video en especial para que también lo vayan a checar, que está muy, muy padre, y la verdad sí podría ayudarnos en dado caso que no tengamos herramientas o con más tecnología como lo es Haifu o lo es radiofrecuencia fraccionada, que a veces no todos tenemos el acceso. También puedes hacerte sesiones con dermapen y te van a ayudar sin duda, pero es un proceso un poquito más largo con respecto a la flacidez. Y hay que colocarte sustancias que puedan ayudarnos a producir más colágeno. El dermapen con los exosomas o los factores de crecimiento derivados de células madre, la combinación es excelente, es muy buena, y te va a ayudar a regenerar y se va a ver la piel muy bonita. Sculptra. Sculptra también puede ser muy buena idea. Si no sabes qué es Sculptra, te invito a que lo cheques porque esto aparece en el video de Bioestimuladores donde hablo acerca de lo que puede ayudarnos a producir más colágeno. El Sculptra puede ser una muy buena idea. Se coloca una sesión cada mes. Si tenemos que hacer tres sesiones, la piel mejora, la re-densificamos, luce más luminosa, más bonita y más gruesa. Y eso también nos va a ayudar, pero eso también es un proceso que lleva tiempo. Lo de la piel vale la pena que sepan que es algo que es un proceso lento, no es rápido. El proceso de disminución de flacidez dura tres meses porque, y repito otra vez, el colágeno pasa por diferentes fases. Primero es neocolágeno, como a las tres semanas, luego procolágeno, colágeno inmaduro, colágeno maduro, y ya cuando pasa al tema este de colágeno maduro, se ve hasta los tres meses. Es por eso que los tratamientos de disminución de flacidez puedes empezar a verlos a partir del mes y medio y final hasta los tres meses. Idealmente, tendríamos que hacernos, por ejemplo, la radiofrecuencia fraccionada después de los dos meses que tenemos un porcentaje ya grande de creación de colágeno. Ya estamos en un proceso más para allá que para acá, para poder tener un efecto deseado y no hacerlo en menos tiempo, como algunas personas me he topado que lo recomiendan y que me da mucho coraje porque el colágeno tarda mucho tiempo en producirse. Otros biostimuladores como lo es el ANSEE y RADIES, ya los dije, el ANSEE o RADIES, se pueden colocar también para redensificar con una canula en toda la mejilla para mejorar entonces la calidad de la piel, colocando mini, mini dosis en toda la zona para aumentar la producción de colágeno. Pero la verdad, eso los prefiero mucho como relleno, yo, en lo personal. Cada quien hará lo que quiera, pero yo los recomiendo más como tipo de relleno. De hecho, están registrados como relleno. El único real como biostimulador que está registrado es Sculptra. Entonces, pues bueno, ustedes valoren, la verdad son muy buenos biostimuladores los tres. Otro tratamiento que vale a pena mencionar son los hilos. Aquí los hilos pueden formar parte de algo muy bueno, en dado caso que también se tenga la aparatología. Los hilos son increíbles. Ideas, podemos jalar con diferentes vectores. Si no has checado el video de hilos, puedes checarlo para que veas y sepas un poquito más respecto a eso. Y podemos colocar hilos con anclaje que van a unirse en esta zona para levantar. Podemos colocarlos aquí, aquí, acá, 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 en todas partes, hasta acá. Si quieres, todo para poder jalar hacia arriba y eliminar o disminuir esa flacidez. Y aparte, como el hilo aumenta la producción de colágeno, también va a mejorar la calidad de la piel. Entonces, conforme pase el tiempo, la piel va a ser mucho más gruesa y se va a disminuir esa flacidez. Siguiente, músculo. El músculo aquí forma parte de algo súper importante porque tenemos el depresor de la comisura labial. El depresor de la comisura labial, lo menciono mucho y se los digo a los pacientes porque lo tienen como que en el olvido. Y la realidad es que es un tratamiento que se ve precioso. Yo he visto como solamente colocando las toxinas en el depresor de la comisura labial, cómo es que la cara ya no se ve dividida porque normalmente se ve una sombra. Nosotros tenemos dos ligamentos que se hacen, no que nacemos con ellos, sino que se hacen conforme pasa el tiempo. ¿De acuerdo? A uno, la caída de la mejilla. La caída de la mejilla condiciona que este ligamento se haga, ¿no? Y este de acá. Estos de acá no son verdaderos. De hecho, se generan porque aumentamos nosotros mismos la contracción, en este caso el peso, pero acá la contracción del músculo y entonces se genera un impacto de las capas de la piel ocasionando un aumento de colágeno en esta zona y una fibrosis que nosotros hacemos de envejecimiento y con eso tenemos una sombra. Lo que tenemos que hacer aquí es que antes de rellenar, y esto es una sugerencia bastante personal porque no me lo han comentado, pero yo sí he visto que se ve mucho mejor, es colocar toxina botulínica para eliminar la contracción y después de eso rellenar. ¿Por qué? Porque disminuye muchísimo la sombra y se ve mucho más lindo todo el arco mandibular y también quitamos al paciente las facies de tristeza que tenía, se ve mucho más juvenil y de hecho la mejilla no se ve separada de la parte anterior. Esto es muy importante que no se lo salten, por favor, no se lo salten porque nos da un efecto muy bonito para que podamos entonces aumentar horas y volúmenes de acuerdo a lo que el paciente necesita. Y vas a ver que si después que te lo colocas y vas a estar viendo cómo se rejuvenece todo el tercio inferior solamente colocando bien poquitos puntitos de toxina botulínica. Cuarto y final punto volúmenes. Hasta el final nos vamos con volúmenes porque ahora aquí vamos a rellenar lo que se necesite rellenar. ¿Y qué zonas se necesitan rellenar para poder entonces mejorar el tercio inferior? Mentón y mandíbula. Normalmente los pacientes latinos tenemos menos mentón y menos marcada la mandíbula. Con los europeos pasa pues algo muy interesante que hay aumento de la contracción, se ven más como todos estos músculos y tienen este huequito que todo el mundo se lo quiera hacer con la bichectomía lo tienen de forma natural. Obviamente ahí tendríamos que hacer tratamientos diferentes, ¿no? Para las pacientes que quieren un tercio muy bonito tienen más como la tendencia a contraer hacia abajo hay que hacer nefertiti effect y también a ellas hacerles un tratamiento de re densificación de la mejilla para que no se vea este hueco. Pero los latinos que casi siempre pasa así, esta grasita de la mejilla empieza a verse hacia acá, se empieza a ver más cachetoncita la cara de enfrente y tenemos poco mentón. Entonces lo que hay que hacer aquí es aumentar el mentón y aumentar la parte de la mandíbula para hacer un efecto lifting y también aumentar el pómulo. El pómulo es indispensable, yo sé que había mencionado antes los tercios de que hay que rellenar primero tercio superior y tercio medio pero el pómulo forma parte importante de la mejora del tercio inferior. Los puntos laterales que ya hay mucha evidencia científica de que incluso el ligamento longitudinal transverso que se encuentra aquí en la cara si colocamos los puntos en la parte posterior vamos a hacer un efecto lifting y esto es muy 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 conocido por lo tanto todo lo que coloquemos en la parte posterior va a ser un efecto de retracción. No hay que saltarnos este paso porque pasa que les hacemos un tratamiento como radiofrecuencia fraccionada o como enzimas y dice el paciente oye pero ¿cuándo se va a marcar? Pero aparte hay que ponerme mentón aparte hay que ponerme mandíbula y yo pues si lo requiere sí ¿no? Hay pacientes que tienen un mentón bastante bien proyectado y está padrísimo pero estamos hablando acerca de que están pasando varios años ya pasaron 30, 35, 40, 45 años y empieza a tener flacidez también hay disminución de la grasa de acá también hay disminución de este huesito que está acá empieza a haber resorción ósea natural esto es natural porque las personas insisten en que es que vas a cambiar el rostro no te voy a cambiar el rostro tu rostro ya está cambiando conforme estás envejeciendo tu rostro ya está cambiando entonces ahí tenemos que hacer nosotros modificaciones para que todo tu rostro se vea más juvenil tú conforme pasa el tiempo vas a ir disminuyendo tu mentón cuando llegues conmigo y quieras reducir años necesito aumentarte el mentón como cuando estabas antes más chico es más a mis pacientes les digo que me muestran una foto de ellos a los 20 años aproximadamente para que nos guiemos en ese estereotipo de belleza que es el suyo propio de cuando estaban más jóvenes y entonces ahí ya tenemos una referencia de cuánto es el volumen máximo que podemos poner en mentón en mandíbula para que el paciente también se sienta cómodo con él y también saber que hay límites ok hay muchos límites aquí si el paciente tiene una flacidez severa o vamos a hablar flacidez moderada tenemos que tratar primero la flacidez para hacer todo lo demás no podemos irnos directamente al último paso que es volúmenes no podemos saltarnos pasos tenemos que ir primero con la flacidez para que todas las estructuras se vean mucho más reposicionadas y después ahora sí hacer los demás pasos aquí tenemos también que llevárnoslas un poquito más lento porque la producción de colágeno todavía es de menor calidad entonces si yo hago radiofrecuencia fraccionada en un paciente de 65 o 70 años el resultado no va a ser tan impactante como si yo hago radiofrecuencia fraccionada en un paciente de 35 años que su colágeno está produciéndose más en estos pacientes en los de 65 en adelante hay que hacer potencias un poquito más bajas y llevárnoslas muy lento con ellos y decirles es probable que utilicemos hasta 3 sesiones contigo a diferencia de tu hija que va a necesitar una sesión solamente pero eso es importante que lo sepamos y que le digamos al paciente yo espero que te haya gustado este video la verdad es que fuimos muy específicos pero tienes que entender que esto no es de solamente un tratamiento no se puede regresar tanta edad en dado caso que alguien quiere hacer su sueño hacer eso con solamente un tratamiento de 30 minutos ok eso tenlo mucho en cuenta y luego a pesar de eso todos los bioestimuladores todo lo que crea el colágeno necesita de ti de tus hábitos de tu alimentación de muchas cosas para que la producción sea buena el consumo de antioxidantes también es muy bueno y tiene que ser recetado todo esto va a promover que tu piel se vea cada vez mejor y tengamos una muy bonita recuperación entonces bueno sígueme en Instagram aparezco en Instagram como arrobasandiduena lo voy a dejar por aquí también estoy así en TikTok si lo quieres checar envíanos un correo a contacto arroba duenadetubelleza.com y checa nuestra página web www.duenadetubelleza.com ahí directamente te conectas le picas a un botoncito y te van a llevar a nuestros números de nuestras asistentes para poder entonces responder todas tus dudas de los tratamientos que tengas recuerda estamos en Ciudad de México estamos en Roma Norte por el momento estamos en Roma Norte así que ya sabes cualquier cosa pues vamos a estar por aquí puedes seguirme en Instagram y vamos a tener una comunicación un poquito más estrecha y vas a poder ver nuestros antes y los después también de todas las definiciones mandibulares que hacemos de las narices de los labios de los pómulos de muchas cosas que hacemos aquí en la clínica y sobre todo en pro del paciente para que él se sienta bien no creas que ninguno de esos tratamientos son exagerados todo realmente es basándonos en evidencia científica del envejecimiento para entonces tener un excelente resultado muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video adiós gracias Gracias. 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 Gracias.